¡Los demonios! ¡Los demonios! ¿Los demonios? ¿Los demonios no son reales? ¿Entonces qué es eso? Muchos pero muchos siglos atrás a un juguetero le encargaron construir una caja que era medio caja medio rompecabezas. El juguetero la hizo y estaba re contento, sin saber que quien se la encargó fue un tipo metido en la magia negra que quería la caja para abrir un portal al infierno y convocar a unos demonios de una religión sadomasoquista. Luego de la construcción el juguetero fue asesinado, pero su esposa embarazada huyó, huyó, huyó hasta que escapó. ¿Qué pasó con esa mujer? Lo veremos más adelante. Mucho tiempo después, este tipo luchó en la primera guerra mundial y quedó tan pero tan traumado que se metió en esa religión sadomasoquista y abrió la caja y como castigo le cortaron el pelo, le pusieron la piel blanca, le hicieron unas rayas en la cabeza y le clavaron unos clavos. Y así nació el líder más líder de este culto, Pinker. Pero por el momento él no va a ser mucho. Después de esto la cosa sigue en Hellraiser 1, acá seguimos las aventuras de Harry y Julia, un simpático matrimonio que se mudó a una simpática casa donde antes vivía el simpático hermano de él, Jack. Pero Jack esconde un oscuro y no tan simpático secreto, usaba la cajita para tener prácticas sadomasoquistas. Y eso mismo lo terminó matando, pero por algún extraño motivo no murió del todo y su alma o su espíritu o qué sé yo, terminó viviendo en el ático de la casa. Pero no es el único con secretos porque Julia tenía un romance con Jack y le gustaba meterse los dedos en la boca. La cosa es que un día Harry se corta la mano con un clavo, será, la sangre cae al piso del ático y así renace Jack. Pero no renace del todo, no, renacé por partes, entonces debe hacerse presente ante Julia para pedir la ayuda. Lo que necesita Jack es gente para matarla y ahí poco a poco ir tomando forma humana y Julia le va llevando gente. Solo voy a contar las muertes producidas a manos de Pinkhead y de nadie más porque si no es muy confuso, solo las muertes de Pinkhead. Veremos qué lugar toma en el top de matanzas de personajes de terror y si no vieron los resúmenes del terror, se lo dejo acá arriba. Bueno, ese último que mató fue Harry, así que adiós Harry, que la fuerza te acompañe. Cuestión que Jack logró tener el cuerpo completo. Sí, el chabón agarró el cuerpo del hermano, pero si creían que eso es lo peor que va a hacer Jack, se equivocan porque también la mata Julia, la persona que lo ayudó incondicionalmente. Sí, bestia, bestia y desagradecido. A todo esto está Christy, la hija de Harry, que descubrió todo el asunto de Jack y se llevó la cajita mágica y la abrió e hizo aparecer a los cenobistas. Pero ella, en vez de paralizarse del miedo porque se le aparecieron estos bichos del infierno, fue muy viva y les dijo. En mi casa hay un chabón que usó la caja y se escapó. No puede ser, le contesta Pinkhead. Te juro que sí, le dice Christy. Acompáñame a mi casa que te muera. Christy lo lleva para la casa y le demuestra que tenía razón. Entonces los cenobitas matan a Jack de una forma tan brutal que no la puedo mostrar en YouTube, pero sería algo así. Si quieren ver todas estas escenas sangrientas sin censura, las subí a Instagram. Así que seguidme en Instagram que tengo en Instagram. Y seguidme en Twitter que tengo en Twitter. Y pegan una suscribida al canal que estoy muy pero muy cerca de llegar a los 5 millones. Y hay un porcentaje de gente que ve los videos y no está suscripto. ¡Suscribete! La cosa termina con Christy, hizo un obvio tirando la caja al fuego. Pero, 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 aparece un indigente que se mete en el fuego y se la lleva. Entonces la cosa sigue en Hellraiser 2, la venganza de Julia. Christy está internada en un neuropsiquiátrico porque nadie le creyó el temita de los bichos abomasoquistas que vienen del infierno. Así como tampoco le creen que se le apareció un muerto en la pieza pidiendo la ayuda porque está en el infierno. Ella inmediatamente cree que es el padre. El que menos le cree de todos es el Dr. Kyle, pero después de escuchar al jefe de cirugía decir algo raro piensa. Probablemente Christy tiene razón, me voy a meter en la casa del jefe de cirugía a investigar. Entonces se mete en la casa y descubre que el tordo tiene 3 de las cajitas esas. Pero además descubre la revelación más revelación de la historia de las revelaciones. El jefe de cirugía encontró el colchón donde murió Julia en la película pasada, puso un loco para que se corte y del colchón salió la mismísima Julia. Pero pasa lo mismo que en la película pasada, le faltan más muertos para llegar a su forma definitiva. El jefe de cirugía en vez de muertos le da una bata y unas vendas y juntos nos van a demostrar que no importa que seas el jefe de cirugía más importante del hospital o una mina medio muerta que se escapó del infierno. Lo más importante es el amor, el amor heterosexual. Ah, y a ella le sigue gustando chupar dedos. Y él al final le consigue gente para matar y ella llega a su forma final. Me he desarrollado por completo. Ahora poseo el cuerpo más perfecto. Excelente. Finalmente pude lograrlo. Después se trae a una interna del neuropsiquiátrico que se desperta en armar rompecabezas y le da la cajita y ella arma la cajita y se abre el portal al infierno. Y ahí Julia vuelve a demostrar no tener ni un solo código porque mata al jefe de cirugía en una escena que no puedo mostrar pero sería más o menos así. Y Julia también muere. A todo esto, en realidad un rato antes de todo esto, Christy y el tordo se meten en la casa del jefe de cirugía e investigar y encuentran una foto de Pinhead cuando era humano. Aunque eso lo sabemos los espectadores porque vimos la película, ella no lo sabe o no debería saberlo. Y después viene la parte donde se abren la puerta del infierno y Christy y la chica de los rompecabezas se meten. Ah, y el tordo se muere porque lo mata Julia. Christy se vuelve a cruzar con los cenobitas que se la quieren volver a llevar pero ella, en vez de paralizarse del miedo porque se le volvieron a aparecer estos bichos del infierno, fue muy viva y se acordó de la foto que encontró escenas atrás y sacó la conclusión que ese tipo es el cabeza de clavo. Entonces el cabeza de clavos y todos sus amigos piensan, fuimos humanos y ahora estamos haciendo cualquiera, quizá lo mejor sea dejar de ser tan satánicos y empezar a trabajar en comedores o en hogares para ancianos. Pero justo en ese momento aparece el jefe de cirugía convertido en cenobita a pelearse con los otros cenobitas. Y así, estos cenobitas mueren y después del mismísimo infierno se encarga de matar al jefe de cirugía. Christy y la chica rompecabezas se van recontentas y yo me pregunto cómo le van a explicar esto a esta policía, hay muchos muertos y desaparecidos. Pero eso no importa, lo que importa es que unos empleados de mudanza van a la casa del jefe de cirugía a llevarse las cosas cuando de repente... Y eso no es lo más raro que va a ver el barbeta, lo más raro es que del colchón sale como un tótem donde están todos los muertos de estas dos películas. Entonces la cosa sigue en Hellraiser 3, más Hellraiser que nunca. El tótem no solo cambió de forma sino que también cambió de lugar y terminó en un museo donde fue comprado por este joven que lo puso como decoración en su pieza y sin querer le tiró sangre y hizo que apareciera el gran Pinkhead. Y ahí le dice, amigo, conseguime gente, así la mato y vuelvo a tomar forma. Entonces el joven le consigue dos chicas y Pinkhead las mata. Así Pinkhead toma forma y hace una masacre en un boliche, una masacre con M de mirá el reguero de sangre, madre mía. Y después de esa masacre aparecen más cenobitas. El cenobita ojo de cámara, el cenobita DJ, el cenobita taladro, el cenobita fumadora y el cenobita cabeza de alambre. Entonces una periodista llamada Joey, que estuvo todo este tiempo investigando el mundito cenobita, consigue la caja y se enfrenta al malvado cabeza de clavo que se fusiona con el alma de su versión no cenobita que es buen tipo. Funcionarse se debilita y Joey lo mete en la caja como Pokémon en su Pokémon. Y después lo mete en cemento creyendo que nadie lo va a sacar jamás. ¡Ilusa! Porque en Hellraiser 4 esta mina lo saca y vuelve a invocar a nuestro amigo Pinkhead. ¿Y se acuerdan de la esposa embarazada del juguetero? Bueno, parió y siguió teniendo descendencia y así conocemos al tataranieto del juguetero, que es este arquitecto que diseñó un edificio con imágenes parecidas a la caja. Fue en ese edificio donde Christie enterró la caja como si la caja estuviese conectada con la estirpe del juguetero. Una bruja milenaria quiere que el descendiente del juguetero construya una caja gigante para que Pinkhead y todos los demonios estén en la tierra para siempre, pero el juguetero no quiere y por eso Pinkhead lo mata. Pero la esposa del juguetero, que si le ven cara conocida es porque vieron Pesadilla 2 y si no vieron la dejo acá al resumen, agarra la caja y encierra a Pinkhead como si fuese un Pokémon. Después de esta película salieron 6 más, sí, 6 más, pero estas no siguen la continuidad de la saga. En algunas ni siquiera aparece Pinkhead y otras ni estaban pensadas para ser Hellraiser, estaban de otra cosa y le metieron Hellraiser en el medio para mantener los derechos de la franquicia. Si quieren un resumen de la decadencia de Hellraiser, métanle una me gusteada al video, pero ¿por qué querrían eso? Entonces volvemos a Hellraiser 4 y la historia se traslada al año 2100 y pico, donde el tatara 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 nieto del juguetero está en el espacio, con la cajurria esa donde está encerrado Pinkhead y lo vuelve a liberar. Y ahí Pinkhead mata a un chabón más. Pero no lo liberó para ser parte del culto sadomasoquista, no lo liberó para encerrarlo en una supercaja superespacial y ahí matarlo de una vez y para siempre. Y así Pinkhead y el mundo Zenovita mueren. ¡No mirad a mí! Con tan solo 20 muertes, queda en el fondo del top de muertes de personajes de terror. Me pregunto en qué lugar quedará este señor, que será el protagonista de la próxima saga a resumen. Si querés ver más películas de terror, te dejo alguno por acá y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.